Bueno, Patito, tenemos algunas sociales antes de recibir a nuestro invitado de hoy. Recordamos que el día miércoles 12 de noviembre fue el Día Mundial de la Neumonía y el día viernes 14 fue el Día Mundial de la Diabetes. Muy bien, Patito. Presentamos entonces a nuestro invitado de este living, que sigue siendo político, porque seguimos hablando de política. Bueno, tenemos que recordar que el próximo domingo 30 se disputarán las internas abiertas en el Movimiento Popular Neuquino y hoy nos visita el candidato a diputado provincial por la lista azul y blanca del Movimiento Popular Neuquino, Luli Allende. Así es. Contador, ¿cómo andamos? ¿Bien? ¿Todo bien? Vaya que viviéramos un mundo diferente. Sí, pero no, pero estamos cerca. Sí, estamos cerca. Estamos en la misma ciudad, pero a veces no, no. Estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. Bien, sí, bien. Bien, ¿arrancamos suave o vamos al hueso? Vamos al hueso. Vamos al hueso. Dijo el gobernador Zapaque esta semana, es penosa la actitud de mis adversarios internos y también de la oposición. Buscan atacarme, agraviarme y hasta insultarme para vencer en las elecciones. En los partidos de fútbol, ¿viste? Cuando pierde el equipo 5 a 0, lo putean al director técnico. Yo no me puse director técnico, él se puso. Y te voy a contestar con una frase de un grande, de Mahatma Gandhi. La verdad es la verdad. Y si duele, es por la propia ignorancia que no se quiere ver la verdad. Así que nosotros no hacemos política de no estando. Mirá, vos sabés que yo trabajé mucho en el 2007 para que Jorge Zapaz fuera gobernador. Mucho, mucho, con Guillermo Pereira y todo el equipo de petroleros. Me acuerdo en un abrazo que nos dio fuera del gimnasio en Rincón de los Aces. Gracias muchachos, me hicieron gobernador. Cuando hicimos el lanzamiento. ¿Y desde ese momento para acá qué pasó? No, bueno, pasó la gestión. ¿Pasó la gestión? Pasó la gestión. Y nosotros criticamos gestión, no criticamos a las personas. Es más, lo tenemos que acompañar al gobernador hasta el 10 de diciembre del 2015. Así que nosotros somos tan respetuosos del partido. Por algo tiene y ha perdurado tanto en el tiempo. Porque en definitiva somos leales y respetuosos. Pero esto no quiere decir que no podamos ser críticos y darnos cuenta de los errores que cometemos. Esto se transforma entonces en un nepotismo. No podemos joder con eso, Carlitos. A ver, ¿dónde está el insulto? ¿Cuál es el insulto? ¿Decir que esta ley pirata nos lleva y nos pone en una posición de debilidad? ¿Decir que a Neuquén le han robado la decisión? Y nosotros nos vamos en contra de las empresas. Nosotros vamos a recuperar la posición que hoy tiene el gobierno nacional. Queremos estar en la mesa de discusión, no abajo de la mesa. Hoy Neuquén está abajo de la mesa y discute Galucho. Además, seamos sinceros, uno de los más importantes ejecutivos de empresas petroleras del mundo, el presidente de Shell, antes de ayer, acaba de decir que es una vergüenza que una sola empresa haya hecho la ley. Entonces, ¿se va a tener que ofender con todo? No es así. Yo creo que se están victimizando y me parece que no corresponde. ¿Sabés que la semana pasada estuvo acá Luis Zapag, en este mismo living? Vos estás encabezando la lista de diputados, ¿no? Así es, primer diputado. Primer diputado. Zapag dijo que todos resignaron algo en esta negociación para hacer esta ley petrolera. Y que la ley en líneas generales es buena para Neuquén porque aumenta los ingresos por regalías. ¿Están así? Mirá, este... Está hablando de la coparticipación por regalías, ¿eh? Sí. Aumenta desde el 12 al 18. Mirá, Zapag estuvo en un táper, no sé dónde estuvo, en estos 7 años. ¿Dónde estuvo? ¿Qué ha pasado? En la legislatura. Yo te pregunto, claro, ¿levanta la mano para aprobar cláusula secreta? ¿Levanta la mano para qué? ¿Para el despojo? ¿Qué importa el número? Lo que importa es lo que estamos viendo. Esto es terrible. La ley pirata nos está embargando el futuro. No es... ¿Qué me venía a hablar de regalías? Cuando las regalías hoy en Neuquén quieren que hablemos de economía, podemos hablar, traemos a Zapag y hablamos de economía. 25% representan cuando históricamente en todos los gobiernos de su padre y lo que siguieron representaban el 50%. ¿Qué pasó con la materia energética del país? ¿Dónde estaba Zapag cuando se caía día a día la regalía? Esta ley, una ley que pretende atraer inversiones. Lo dijo un poco el Peche a quien agradezco sus palabras y sus elogios, la verdad que me enorgullecen. Esta ley, este despojo, ¿qué va a recomponer? Primero, la macroeconomía tiene que mejorar mucho para que haya inversiones verdaderas. Si no, pasa esto, contratos con cláusulas secretas. Esto no es un mercado abierto, esto es un oscurantismo. Cuando te cambian la jurisdicción y te exigen para traer un peso que cambie, renunciar a la jurisdicción, no hablemos más. Después que Zapag me venga a decir que esta ley que te pone límites a los recursos propios de la jurisdicción provincial, esta ley que pone tope a los bonos, esta ley que no define las políticas del medio ambiente. Esto es como yo le explicaba a un grupo de jóvenes el otro día en Cenillosa que no le gusta hablar de regalías ni de números. Le digo, miren, esto es muy sencillo, chicos, para que lo entiendan. Es más o menos así. Yo te dije en el año 94 que vos eras el dueño de esta tierra y todo lo que había en el subsuelo. La reforma de la Constitución se juntaron Menem y Alfonsín, hicieron la reforma. Reivindicaron la propiedad del subsuelo para las provincias. 10 años después vino Néstor Kirchner y te entrega el título de propiedad con la ley corta, la llamada ley corta. Ley corta, sí. Y ahora con esta ley vengo... Pero para hacer alguna inversión había que pasar por Buenos Aires. Pero claro, porque la política energética la fija nación. Exactamente. Después vengo, ahora vengo y te vengo a decir a vos que esta tierra que te dije que era el dueño, que te di el título, te quito el dominio. No, porque yo te pongo el inquilino, yo te pongo el precio, yo te pongo el plazo del contrato, de locación, y te digo cuándo te tenés que ir y además cuánto le tenés que cobrar. Esto es lo que está pasando. Esto es bien gráfico. Después que me venga a hablar de números, sí, seguramente con la inflación del 40% van a aumentar. Pero en valores relativos y porcentuales vos sabés que no es así. De todas maneras la discusión va más allá de esto. Ni siquiera es una discusión económica. La discusión que estamos planteando es la decisión. Cuando vos agarrás la ruta, salís de Neuquén y vas al sur, o vas al centro, o al norte, y te metés en los pueblos, y en el mismo Neuquén vos ves los carteles que dicen aquí también la nación crece. Yo quisiera que los carteles digan aquí también la provincia crece y decide qué obra nos hacemos. Nosotros no tenemos por qué ir a mendigar a Buenos Aires, y esto es una lucha de siglos. No tenemos por qué ir a mendigar un recurso. La verdad que lo ideal sería que nosotros coparticipemos a la nación con esta renta petrolera, no al revés como está sucediendo. Te voy a volver un poco más a la ortodoxia del partido en ese sentido, de alguna manera. Mira, la verdad, si te tengo que decir, Carlos, es volver a la fuente. Sí, es lo que hicieron los fundadores del partido. No existe este verso nuevo de federalismo de concertación. ¿Qué es el federalismo de concertación? Coordinación. ¿Y bajarme los pantalones todos los días? ¿Con quién voy a discutir el federalismo de concertación? A ver, ¿esto es casualidad, error u omisión lo que ha pasado a la materia energética del país, o fue hecho a propósito para tener dominados a los estados? Me acuerdo que una vez le dije a Jorge Zapag, le digo, guarda que el federalismo de coordinación no se transforma en federalismo de sumisión, le digo. Bueno, esto es lo que ha pasado. El federalismo de concertación ha pasado a ser el federalismo de sumisión. Y está tan relacionado el tema que ahora ya adoptamos el mismo relato que nació, cerrá los ojos, es una voz de mujer, y cerrá los ojos y es una voz de hambre. Dicen lo mismo, el tono es diferente de vos, pero el contenido es lo mismo. Habla Cristina o habla el gobernador y es lo mismo. ¿Qué discute entonces, al margen de este tema, que me parece que es central, modular, que es decir, bueno, a ver, cómo nos plantamos frente al gobierno federal, cómo defendemos los recursos, qué hacemos con nuestros recursos, que ese es un concepto que muchas veces sucede. Inclusive cuando uno, a ver, vos sos contador, sabés muy bien, los impuestos, los dueños de los impuestos son de los que los pagan los impuestos. Sí, señor. Entonces el funcionario cuando se enoja dice, usted tiene que decirnos en qué gasta la plata y se enoja, no, es obligación hacerlo, porque a usted se le paga un sueldo con los impuestos. Sí, señor. Entonces, volver a recuperar, decir, los recursos son nuestros, y más allá de esta cuestión del debate de volver a la fuente, de recuperar el discurso federal, que ha caracterizado durante 50 años la MPN de alguna manera, con algunos intervalos, supongo. Por supuesto. ¿Qué más está discutiendo el partido en esta interna? ¿Qué crees vos que discute? Forma de hacer política. Ajá. Forma de gestionar. Yo te diría, en una posición está el relato, y en la otra está militancia y gestión. Es vocación, convicciones, contra negocios. Tenemos que ser crudos y sinceros. Esto es lo más parecido a la diferencia entre un gobierno con autonomía, con ideas propias, con antecedentes de gestión y con la verdadera renovación y a un negocio cerrado para hacer caja sin pensar en el futuro. Esto es la diferencia sustancial. ¿Y vos crees que Pereira se baja midiendo 36 puntos porque además de su problema de salud se baja? Esto no existe en la historia. Y todos saben en el MPN lo que medía Pereira. Y elige a Jorge Sobi porque es una casualidad o porque es un tonto político, es un ingenuo político. Porque eligió a este hombre, porque él no quiso votar la ley de hidrocarburos, que era la ley que lo sometía a él en el futuro a no poder ser independiente. Entonces eligió a un hombre que tuvo diferencias en sus gestiones, pero que está convencido que es el único por personalidad, por gestión, por antecedentes, por convicciones a enfrentar este poder inconmensurable que tiene el gobierno nacional, cada vez más. Hablando de Pereira, he hablado con algunas agrupaciones, algunos sindicatos que me dijeron, una cosa era Pereira de candidato y otra cosa es Sobi de candidato. ¿Están trabajando todas las agrupaciones de Pereira con Pereira o ha habido alguna dispersión? No, obviamente que cuando se hacen este tipo de acuerdos, se producen dispersiones. Obviamente ha habido gente que a Sobi lo marcan bien las encuestas, lo aman, tiene amigos, y en el mío, un hombre que estuvo 12 años en el poder, obviamente que no son todo un camino de rosas. Pero bueno, obviamente que hubo gente que estará trabajando en la sur, hubo gente que se fue a la casa, yo nunca me olvido cuando en el camping de Petroleros me tocó hablar en primer término a mí, después que Guillermo dijo que él se bajaba, toda la gente llorando, y yo hablé 5 o 7 minutos llorando también, porque es mi gran amigo, porque fue mi gran ilusión de renovar la política, pero esta ilusión no se me rompió cuando me llamaron los dos y me dijeron vos tenés que participar. Cuando me dijeron, no sé, le digo no, pero yo en el año 2000 me retiré de la política, fui síndico con Felipe Zapag, del Banco Provincia, me retiré, me volví a mi empresa, a mi radio, a mi club, 16 años que estoy, me dijeron, uno más suave que otro, mi amigo Guillermo me dijo, pero vos tenés que participar para cambiar este estado de cosas. Y soy, me dijo, todo lo que te dio la provincia, tiene me pena vos, lo mucho o poco que tenés, que te becaron para que estudies en el secundario, que te revisiste en la universidad con una beca, que viniste a votar en el 73 enojado a dedo de Bahía Blanca para resistirte a la patota justicialista de aquella época, que en el 84, 85 acompañaste cuando dijimos no al caño. Dice, no querés que se multiplique al resto, que tengan la misma oportunidad que tuviste vos. Yo vengo con Carlos de una familia muy pobre, mi papá era empleado de tienda y mi mamá modista, no alcanzaba con los vestidos que hacía mi mamá para pagar una universidad en Bahía Blanca. Había que pagar pensión, comida, libros. Siempre fue difícil, los estudios universitarios siempre fueron difíciles, no es para cualquiera. Bueno, en esa oportunidad que tuve yo, me metieron el dedito bien profundo y eso hizo que viera posiblemente mis últimos años de energía con esta convicción tan grande de querer multiplicar lo que me pasó a mí en la gente. Lulia Allende, gracias... ¿No hablamos de economía? Y no, otro día, ya hablaste igual de economía, estás hablando bien poquito, pero ya... Si yo te digo antes de irme que tan buenos administradores, pero ejecutan entre el 2008 y el 2013 menos del 50% de lo que presupuestan en inversión real directa, ¿te parece que es buena administración? Eso te lo creo, porque yo también... Esto es falta de gestión, si yo presupuesto 5.000, ejecuto 5.000, tengo buena gestión. Si ejecuto menos, por eso hay que ponerse el saco como este, te queda de primera. Cuando el saco te queda grande, la gente se da cuenta. Lulia Allende, gracias por estar en el programa. Gracias. Suerte para las elecciones del domingo 30 en el RPN. La última pausa y venimos para los saludos y el final. Chau. Arte. Porque me sobra la magia para regalar, porque me sobra tiempo para el cielo llegar, porque me sobran las razones para nunca Matthias. Juntos, trabajemos por Neuquén Sovich gobernador, Lorenzo vicegobernador Lista azul y blanca El futuro de Neuquén depende de vos Vení a votar Cuidamos los espacios públicos Porque queremos una ciudad mejor para todos El monumento al General San Martín Es un homenaje al Padre de la Patria Y a los valores que él nos legó Es un emblema de la ciudad de Neuquén Ahora vamos a disfrutar de un espacio público Que nos enorgullece Y vamos a cuidarlo Porque este es un compromiso Que debemos asumir todos los neuquinos Para seguir viviendo en una ciudad mejor Neuquén Una ciudad mejor La mires por donde la mires Municipalidad de Neuquén Horacio Quiroga Intendente Nuestros recursos naturales Son un factor fundamental En el desarrollo de nuestra provincia Por eso En la Secretaría de Ambiente Estamos convencidos Que trabajar en su cuidado Es asegurar un mejor futuro para todos Secretaría de Ambiente Gobierno de la provincia de Neuquén Hay gente trabajando Unidos por Neuquén El nuevo MPN Se viene Con toda la experiencia Pasión y juventud Hacemos de esta tierra Orgullo de este sur Vamos Verónquén Adelante Con la fuerza y la promesa De que todo sigue en pie Adelante Vamos Verónquén ¡Gracias!